Música Todo este proyecto empezó platicando de este especial Fueron cambiando las cosas y se fue haciendo al revés Primero hicimos lo que es el disco Y ahí se decidió seguir con el especial No dejarlo Y bueno, pues aquí estamos juntos Con Daniela para celebrarla a ella Grandes músicos, Paco Rosas, Mario Santos, Pancho Ruiz Sheila Ríos, grandes coristas como Fela y Sandy Guzmán Bateristas como Beto Domínguez Excelentes cuerdas Todo un equipo padrísimo Música Música Maravilloso, maravilloso Creo que es la segunda, tercera vez que me toca trabajar con ella Es una señora que se sabe todas, todas, todas Y además el humor que tiene, no importa que pase de verdad Hizo un gran esfuerzo porque hicimos varias veces la música, las versiones Y aunque cortábamos, este... Se aguanta como el decirnos una mala palabra, ¿no? Pero siempre está de buen humor Siempre está de buen humor y siempre tiene ganas de hacer esto Y yo creo que por eso está donde está ¿Qué eso sucede? ¿El arte de Daniel está bien? Si da para otra cosa lo hacemos Yo me quedo a la luna a la 13 Quítalo un poco Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Hoy tú prometerás que nunca más Me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más Bien, vamos a grabar por favor Hola, señora, para recibir al señor Rubícares Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Yo tengo celos, celos Celos de tus ojos Padre, soy una gran amiga de hace muchos años Desde que empecé yo, ella siempre me echó una madre Y aquí estamos, feliz de la vida La veo muy bien, la veo muy bien Muy animada, muy fuerte, muy segura de segunda Muy bien, muy bien Y con un boom muy buen disco Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo El diseño no empezó a partir ni de Daniela ni mío Empezó desde la luz Pedro quería, le contaron de una selva de luces Que era así como un bosque de puras luces Y a partir de eso salió todo Entonces había un bosque de luz Entonces de ahí hay plafones con luz Y de ahí hay cinturas con luz Y de ahí hay cinturas con luz Ves loco, cuando siento que tus brazos... Seis, cinco, cuatro. Cabra de bolones, hoja de oletes. Hoja de oletes y cabra de bolones. Está bueno ese. Cerradito, reacciones por favor del público. Unos que no haya visto, Samuel. Cuérgala, por favor, vamos a grabar. Loco, cuando estás loco, cerca, loco, yo te juro. Eres nuestro castor, me doy un desnoco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mil suspiros. Voy a chismearte, a ver cómo está ganando lo manzalero. Tengo que supervisar esto. Cámaras de para el show son diez cámaras. Más las cámaras sueltas que andan por aquí, como la tuya. Y este... Y traemos dos robots. Me siento muy afortunada de que me haya tocado trabajar en este proyecto. El vivo de Daniela Roja. Mira que el robot, mira que va a ir a los usuarios. Mira que me busquen. Gracias, Daniela. Si nos vemos mañana, ya sabes, que te deseo. El vivo, muchas gracias por todo. Le mandito, gracias a ti. Gracias, Dios, el buen día. Gracias. ¿Cómo se ven las afetas estas? Chicona. Y por si fuera poco, les tengo esta sorpresa. Quiero despertarme con tu cuerpo entre mis brazos. Tras la magia de una noche irrepetible, inigualable, inevitable, la ternura y el camino de tus labios, la locura más fantástica. ¿Estás contenta? Está muy lindo esto, ¿eh? Estoy contenta. Quedó bonito lo de manzanero. Tras las puertas del silencio de la vida. Es muy grande y preciosa. Es un honor y un orgullo. Un, dos, tres. ¡Gracias!